Sonideros Net, vámonos con más música porque vamos a tocar este tema, mi compadre Berraco y un servidor y después ya entramos con los rumberitos porque ya el tiempo se nos está acabando todavía tenemos que grabar la edición especial ya está compadre con todo gusto, ya sabes que ahorita lo que nos sobra es tiempo, tú no te preocupes así es que vámonos con este tema de la música que pues es el seño de la casa del Siboney le hemos tocado hace muchos años y a la banda le gusta, sí, el ritmo de Liki Liki Sabor a cumbia Échale pa' atrás compadre, échale sabor y dice Fue Liki Liki, mira que sabrosa canción agarra tu pareja en casita Para todo la familia Medina, saludo para Juni Manrique El ritmo de los solitarios ¿De dónde? Del Perú Por la guitarra, por el Liki Liki Están gastando dedicados pa' sonido tridimensional, mi compadre Harry Potter Sonido machete Borracho sin fronteras Sonido cariñoso Él es el sonido de casa Sonido cariñoso Con Liki Liki ¿Y qué? Hasta para Jorge Martínez, para el famoso Paquito Con Liki Liki El pajarito de la Candelaria Gabriel José, Puerto Colón Para el amigo Cacho Para quienes del Chicago y Rinosh Ahí está para Alex Sibobberracho El bodoque y el Arnold Sibobberracho de golaza Con Liki Liki Échale con sabor a Liki Liki Con Liki Liki ¡Huepa! Rapo cariñoso Y amigos con ello chivo y sonido sin nombre Liki Liki Hasta el bar de Tepito ¿Cómo dice? Con Liki Liki ¡Ay huepa! Con Liki ¿Cómo se llama? Con Liki Liki En donde ya Y Román Siempre la máquina y el berraco de corazón Juega la guitarra con sabor El ritmo de Liki Liki para Club Los Pepes ¡Ahí va! Mira que sabor para Juan José García Saludense ya hoy Échale con más bien científico Solito Guanapera ¡Ahí va! Y la pata de Denver, Colorado ¡Ahí va! Échale sabor Mario Alberto Sabor, sabor hombre Sabor peruano para nuestros amigos Y todo el reto Ya llegan los primos de Matamoros en el Peñón Y ya nos vemos Para Maicaba La famosa China de Otumba ¡Ahí es serviditos en Cerro! ¡Ahí está para el barrio Del Temedez en New York Para mi compadre Rubén Vallejo Y los Borrachos Sin Fronteras Para Don Humberto Vallejo Y Doña Mari Lagüera ¡Pero Tepito! Todos los domingos Para Luisito González ¡Pon Liki-Liki! Simonei y el Berraco La banda de Iztapalapa ¡Pon Liki-Liki! A gritos 13 salud Para los requeridos Torebes ¡Pon Liki-Liki! ¡Pon Liki-Liki! Ahí estaba el Ernesto Jiménez ¡Pon Liki-Liki! Para David Herrera ¡Pon Liki-Liki! Maicaba Adri Medina ¡Pon Liki-Liki! Miriana China de Otumba ¡Pon Liki-Liki! ¡Pon Liki-Liki! ¡Pon Liki-Liki! ¡Pon Liki-Liki! Échale sabor Miriana, Miriana Estrada Para Sayuri ¡El Fiorina! Señora Marta ¡Pon Liki-Liki! ¡Pon Liki-Liki! ¡Pon Liki-Liki! ¡Pon Liki! ¡Pon Liki-Liki! Vamos a bailar Como dice Sabroso La organización El triunfo de Tico ¡Adi! ¡Pane! ¡Samsolidero! ¡Ahí va! Que sabor Que sabor Que sabor Y gente de León, Guanajuato Regresamos desde noviembre León, Guanajuato, el berraco, sí, señor ¡Echale el sabroso! ¡Sabor, un sabor, hombre! Y la cansable 7-7 Plus ¡Vaya! Vito y los pachones hoy Están con nosotros, Tamerín, que el Juelo Tanda ¡Hasta el arbolillo, uno! ¡Echale mi güero! Y pisejado los patos, las tres, igual Es en Aucampa ¡Dale duro, Sibonet! ¡Dale sabor, André! ¡Se llama Likiliki! ¡Para Eduardo Juelo, todos los niños serios! ¡El jugo de la gente de Pueblita, la bella de Neciac, Campos! ¡Saludos para los Pocahontas, a la familia Durán! ¡Para mi amorico Mauricio Jr., allá en Denver City! ¡Este es el Likiliki, peruano! ¡La Superbanda ONS! ¡Un saludo para los vaguitos 16! ¡Y todos los otros, Miranda, presentes con el Sibonet! ¡Solidano Slep, su Lichan TV! ¡El Sibonet presenta! ¡Alberraico, mi compadre Jorge! ¡Y su Yersinio Mix! ¡Dale compadre! ¡Mijo La Farra! ¡Ajá! ¡Más Guitarra, más Sabor! ¡Para mis Ejano, los Pachones! ¡Qué Sabor! ¡Pon Likiliki! ¡Ya están presentes los originales, Pajitos! ¡Pon Likiliki! ¡Para Pajitos de la Zona Norte! ¡Pon Likiliki! ¡Pon Likiliki! ¡Pon Likiliki! ¡Pon Likiliki! ¡Pon Likiliki! ¡Pon Likiliki! ¡Los niños en los ajosetito el brezo! ¡Pon Likiliki! ¡Pon Likiliki! ¡Bastante miedo en la sierra! ¡Alquilador a los Tres Peluches! ¡Pon Likiliki! ¡De recuerdos vigentes de Toluca! ¡Pon Likiliki! ¡Los Tres Peluches! ¡Pon Likiliki! ¡Para Juacalo Ramírez! ¡Pon Likiliki! ¡Eres Ibo Berraco de corazón! ¡Sigue con sabor! ¡Pon Likiliki! ¡Pon Likiliki! ¡Sigue la máquina! ¡Sigue en Sibone! ¡Hasta mi canal Javi Espinosa! ¡Para el tío Estervi! ¡Adelé César! ¡Mi compadre! ¡Ya no ha chupado mucho mi compadre el tío! ¡Ya no toma compadre el chingao! ¡Para Luisito González! ¡Y su chinita! ¡Qué bonita canción! ¡Esperuana para Ángel Martínez! ¡Esta noche con el Sibonei! ¡Ahí vamos! ¡Ahí están presentes los Duques de Neza! ¡Para Paquito el más simonero de la zona norte! ¡Francisco Iture! ¡Para Miguel Ángel González! ¡Le llegó Miguel! ¡Para Osiris Lima! ¡Para Marichero y su hermanito a Salerma Toluca! ¡Y mi tocayo Mario Rey de los Mangos y las Papayas! ¡Ah! ¡Ay hombre! ¡Para Marta García! ¡Marta de la Reina en California! ¡Y los peruanos habló! ¡Para Luis de Sochi! ¡El Mario Lupita de Iscotla! ¡Para Juli Marríguez! ¡Un saludo! ¡Esta tarde presenta Antonio Tapia! ¡Para el amigo Juan López! ¡Alexis Jiménez! ¡Angel Martínez! ¡El amigo Mago! ¡Cibolei! ¡Y Berraco! ¡El Cibolei presenta! ¡Dale compadre! ¡Échale el sabor! ¡Para quién cariñoso! ¡Para Club Los Pepes! ¡Ya se va a casar el cariñoso! ¡Otra vez! ¡Por ahí me dijeron! ¡Toda no se divorcia! ¡Toda no se divorcia! ¡Toda no se divorcia! ¡Mira que se va a casar para! ¡La mujer maravilla de Juapaparayina Sonoro! ¡Vámonos! ¡Para la Colombia! ¡Desde San Luis Botosín! ¡Aida! ¡Vaya por el famoso Purkis! ¡Toda la banda! ¡Vámonos! ¡Mira que se va! ¡Para el famoso Virgo García! ¡Toda la banda! ¡Para Rubén Seco Acarco! ¡Acá va la Mario Alberto! ¡Que se va! ¡Qué bonita canción de Liki Liki! ¡La canción Verón! ¡La bajó el Sánchez! ¡El destino de los oyentes cocos! ¡Los colonieros! ¡Ándale! ¡A la mesa Ortega! ¡A la mesa Ortega! ¡Para Luis Aguilar! ¡Ya digo el burrito! ¡En los de la Romero Rubio! ¡Steven! ¡Steven! ¡A allá de Jatete! ¡El Liki Liki! ¡A los malos! ¡Saludos para los vagos seis! ¡Entonces personal! ¡Mario un saludo desde Pueblita la Bella! ¡Gracias a mi amigo Siris! ¡Y toda la gente que sigue aquí!